Los niños que son atendidos en el Hospital de Especialidades Pediátricas también fueron festejados este Día del Niño. La Asociación Civil Mujeres que Apoyan de Corazón organizó un festival dentro del Hospital de Especialidades Pediátricas en Duxla Gutiérrez. Esto para celebrar a los pequeños que por problemas de salud son atendidos en este nosocomio. El festival contó con la participación de payasos y luchadores. Este día hemos tenido en frente una sonrisa de un niño que para nosotros, las mujeres que apoyan de corazón, para las maestras que sabemos, la sonrisa de un niño que tiene más valor que irnos a pasear en este puente, que creo que para nosotros tener un evento donde les traemos payasitos, donde les traemos diversión, donde les trajimos pasteles, juguetes y aparte de 100 niños que tenemos aquí, divirtiéndonos con ellos, teniendo la sonrisa de ellos. Las sonrisas, los aplausos y los regalos fueron el complemento ideal para que estos niños vivieran de una forma diferente el Día del Niño, ya que dijeron sentirse muy contentos por lo que agradecieron esta grata sorpresa. Es un momento especial para acá, para todos los niños y especial para mí. Es un momento de felicidad que nos regalan estas personas que con mucho cariño vienen a agarrarnos un momento de su tiempo. Y así, estamos muy agradecidos. Me debilití muchísimo. ¿Por qué? Porque vinieron los payasos. ¿Qué más? Y también me gustó porque me dieron, también me dieron todo, me dieron dulce, me dieron mi paleta, me dieron todo. Noticias TBS Chiapas punto com.